Buenos días Esteban. Hola, buenos días. Andrés, ¿qué tal? Muy bien. Ante una planta que es una embajadora gastronómica de Somontano Barbastro, auténtica. Auténtica. Lo que hacemos es recuperar de alguna forma un esparro comercial con marca nacional. Es muy aromático, sin fibra, de una calidad extrema. Barbastro Somontano tiene unas características para la hortaliza especialísimas. El tomate rosa ha sido la locomotora, el despertar, digamos, a nivel nacional de la marca Barbastro, pero el espárrago tiene todas las condiciones para triunfar exactamente igual como el tomate rosa Barbastro. Y Barbastro va a estar en los mercados nacionales todo el año prácticamente. Empezaremos febrero, marzo, abril, mayo con el espárrago y continuaremos junio, julio, agosto, septiembre, octubre con el tomate. José Antonio, auténtico tomate rosa de Barbastro. Sí, digamos que esta es la joya de la corona del Somontano. ¿Cuántas hectáreas de tomate plantado aquí? Aquí tenemos casi 5 hectáreas, en este sitio que está completamente cerrado, 85.000 plantas. ¿Puede dar cuánto tomate en una temporada? De unos 500.000 kilos, 550.000 kilos. ¿A dónde va dirigido este tomate? ¿A parte de la comarca? En un mercado zaragoza y ahí se distribuye para toda España. ¿Cuánto hace que el tomate rosa está considerado como tal, con esta denominación tomate rosa? Cinco años ya y desde la asociación que se creó que se empezó a potenciar el tomate rosa, pues son 10 años ya. ¿Ha habido un antes y un después de esta denominación? Sí, antes el, digamos que la producción era autoconsumo, era para huerta particular. Las primeras producciones hicieron en el 2010 con una producción de unos 200.000 kilos, pues hemos multiplicado por más de por 10. ¿El tomate ha generado trabajo en Barbastro y en sus alrededores? Sí, la verdad que bastante. Estamos hablando a lo mejor de unos 150 o 200 puestos de trabajo, aunque sean temporales, pero bueno, que remedian un poco lo que es el trabajo en la zona. Buenos días, ¿se puede? Sí hombre, por supuesto, adelante. Hola Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Muy bien. ¿A qué sabe? Pues a vinagre. ¿A vinagre? A vinagre. Pero son barricas de vino. Sí, son barricas de vino que hemos aprovechado para hacer vinagre. Tú tienes un restaurante. Así es. ¿A quién es a las bajas? ¿Desde cuándo? Pues tres años, va a hacer este mes. Es un poco fuerte. No, hombre, no. ¿No? ¿Es fuerte para ti? Claro, es que pienso, me lo tomo en la copa y digo... Mételo, pero no. Es un poco, claro, piensas que es vino, pero claro, esto está... Es vinagre, es vinagre. ¿Cuánto tiempo hace falta para que se haga vinagre? Pues mira, depende del grado alcohólico, ¿vale? Hay gente que le echa agua. Claro. Nosotros le echamos tiempo. Ah. Esta barrica lleva ya dos años y medio. Sí. Y bueno, tú lo habrás encontrado un poco fuerte. Ah, sí. Le has pegado un trago. Hay que catar. Como si hubiera sido de vino, ¿eh? Claro, hay que catarlo, hay que catarlo. Jorge, ¿tú eres de Salas Bajas? No. ¿De dónde eres? Bueno, de Tamarite. La zona me enamoró hace años y aquí estamos. ¿Y te dedicabas a la cocina allí también? Sí, sí. Tenemos un entorno muy privilegiado en el cual viene mucho turismo y eso ayuda. Esto es lo que es el restaurante y también es local social. Hacemos un menú degustación y luego lo que tenemos son tapas y raciones. En verano tenemos mucho ajetreo, pero luego ya llega septiembre, octubre y es mucho trabajo de fiestas, puentes, fines de semana. Jorge, ¿y da para vivir un negocio así? Sí. Bueno, nosotros nos sentimos muy afortunados aquí porque ahora mismo tenemos cuatro puestos de trabajo fijos. Vamos mucho a comprar a Barbastro y luego hay proveedores que vienen aquí. La mayoría de lo que utilizamos es de aquí del Somontano y las comarcas de alrededor. ¿La uso ya? Sí. ¿Para hoy? Sí. Vale, ¿cuántos sois? Vamos a hacer una ensalada. Intuido. Sí. Tenemos tomate rosa, esturión en aceite, el grado, sal de naval, mírate que sal, esto es la flor de sal, que es brutal. Es brutal. Pero aquí lo que hemos preparado para el tomate es un pesto, el aceite de aquí de Costean, tenemos ajo crudo, vinagre de ese que has probado, tan suave. Que seguro que está muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que con la cara que he puesto, pues parece que no, pero... Has pegado un trago valiente. Ahora lo vas a probar incorporado en una vinagreta. Seguro que lo vas a ver muchísimo mejor. Albahaca, las nueces, requesón de radiquero, nos gusta hacer las cosas ricas, sobre todo utilizar buen producto y que los platos tengan mucho sabor. Y probando mucho. Lo primordial. Y probar cositas, claro. Y a la gente le gusta saber dónde viene cada cosa, qué comen, dónde pueden conseguir. A mí me gustan las ensaladas, que tengan bien de todo. Nosotros tenemos tómate todo el año porque lo que hacemos es tómate embotado. ¿Y es caro comer bien? Pues bueno, no sé, aquí lo vemos, para nosotros lo tenemos muy ajustado, es un menú degustación por 25 euros, con modega incluida. Para una persona que se dedica a la cocina, ¿cuál es el mejor agradecimiento que puede tener al final de la comida con sus comensales? Que entren los platos limpios. Está riquísima, ¿eh? Ahí el vinagre te ha sentado mejor, ¿no? Muchísimo mejor, ¿eh? Y estaba, el mismo vinagre que me he cantado antes estaba ahí. Pues está muy bueno, ¿eh? Muy recomendable. Yo la pediría. Él es Javi, es mi socio aquí en la tienda. Sí. Y Javi hace una cerveza buenísima. Artesana. Pues decidimos montar una pequeña tienda. Este sitio, además de ser una tienda que ya veis de productos de cercanía, también es donde hacemos catas. Yo creo que es un turismo gastronómico, ¿no? Y más este año todavía, que el Somontano ha sido declarado como territorio de interés gastronómico. Somontano es territorio de vino y también de cerveza. Ahora sí. Como una iniciativa, bueno, la verdad que totalmente diferente, ¿no? ¿Es fácil que se conozca la cerveza tan bien en un sitio donde el vino es tan famoso? Hombre, cuesta. Estamos haciendo cervezas también diferentes, donde se premia más la calidad que la cantidad. Hace dos años dejé el trabajo que tenía y dije, mira, o me pongo ahora o ya nunca. ¿Y a qué te dedicabas? Vendía viajes en una agencia de viajes. Sí, algo que tampoco tiene nada que ver. Estamos en una zona vitícola, no es una zona de cerveza. Todavía hay cosas que tienes que aprenderlas por ti mismo. Bueno, pues aquí es donde tengo el lúpulo. Es un tallo subterráneo que empieza a brotar en primavera y a final del verano se cosechan los famosos cogollos. Es un cultivo más del centro y norte de Europa. Aunque aquí en España tenemos algo en Daroca, tenemos algo en León. Pero aquí concretamente en el Somontano tendría que ser alguna zona fresca y húmeda. Es el oro verde, ¿no? Que llaman algunos. La malta consiste en coger el grano que hay en el campo, se le aporta humedad, y cuando empieza a germinar, se tuesta. ¿Y a un alemán, a un belga, a un holandés, le convences de que tu cerveza es diferente y es buena? Sí, porque de hecho viene de propio, quiero decir. O sea, vienen de propio, la han probado, les ha gustado y quieren verla. Luego ya durante, cuando pasa el verano, ya es cuando viene más gente de aquí. Pues fines de semana que a lo mejor lo complementan con una comida en el restaurante de Jorge y bien hacen la visita antes o a posterior. La primera que sacamos, que fue la bachilla rubia, pero con un perfil comercial. La segunda fue la bachilla tostada, un poquito más amarga porque tiene más cantidad de lúpulo. La tercera, que la sacamos este verano, que tiene como especial jengibre y zumo de lima. Es la última que hemos sacado, que es la IPA, con un poquito más de cuerpo. Es una cerveza muy aromática, le da un toque así como frutadas tropicales. Javier, por todos estos embajadores gastronómicos de siempre y por los nuevos. Y por la comarca de Sumantano. Por la comarca. ¡Pum! ¡Pum! Gracias.